Julen ha dicho su primera palabra ¿Qué tal tú, papito? Estamos pasando una mala racha Vamos a salir la foto de los 5 meses Después de su cumpleaños, si al principio ha dicho tata Ella ha dicho también tata, mira la verdad A ver, a ver, lo ponemos Bueno, pues hoy Tenemos muchísimas novedades Que contaros, no sólo que Julen ha dicho su primera palabra Sino que ya está avanzando Un montón, se está haciendo mayor Y ya le damos comida Mi niño, come ya, papá Estamos dando el putito este Digo, mira que es que digo ¿Qué hago? Es un putito muy pequeñito de 4 meses ¿De qué es este de polo? De polo con arroz y zanahoria Y se lo vamos a calentar un poquito Y vais a ver la reacción De Julen, porque es que es para comérselo No vamos a decir nada, venga Quiero que lo veáis vosotros Chicos, chicos, mira El calacón, abelice El pato, hamaca La lana, la buca Mi pato, mi pato La mosca dice eso Es una abejadera ¡Qué bien! ¿Este libro de quién es? De Julen Muy bien, y tiene un sonido que sí Dale, dale al pito, dale al pito Puma, puma, puma Bueno, pues vamos a calentar el putito un poquito, Indy Bueno, y aquí tenemos al cocinero ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué nos va a hacer, papi? Pues lo que siempre queráis Que va a hacer los fines de semana Nos encanta este plato ¿Cuál, Indy? Arroz, ya delicioso No quieren comer otra cosa los fines de semana Solamente arroz Mirad qué pinta va teniendo Esto es la pechurita de papo La zanahoria Y aquí ha hecho una tortillita Que ahora la va a picar Y lo va a mezclar todo No sé si lo habéis visto Pero es que mirad dónde está la cocina Está listo Estamos detrás de ahí No cabe nadie Es que mirad Mirad, cuatro losas Cuatro losas tenemos Una, dos, tres Y cuatro Es que por ejemplo Hay amigos que han visto en la cocina Y después me han dicho Que parecen más grandes los videos Pero es que ¡Echo lo he hecho! Y la verdad es que ya Nos va haciendo falta Agrandarlo todo, que sí Un fregadero Una isla grande Una nevera ¿Viene la nevera? ¿Viene la nevera? Todo mini Casi, casi Pero bueno Poquito a poco Y a ver A ver qué va pasando Pues la de antes era más chica La de antes lleva por aquí ¿De acuerdo? Pues vamos a calentarlo ¿Y tú qué haces con la nevera para acá? Un toro, leche El día que nos mudamos Si nos mudamos algún día No va a ser por gusto ¿A que no? Por necesidad ¡Hola! Mira Sepuna Mira la cama Ya ríe un montón Parece que ya sabe lo que es esto Porque se ve él Él se ve Se ríe ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Bueno, mira que aquí en la casa colaboramos todos ¿Eh? Que eso es muy importante la familia Aquí está Indy poniendo la mesa Muy bien Ahí está papi haciendo la comida Mami pues le va a dar la comidita a Julien Que vamos a ver Cómo reacciona Sabéis que ella está reclamando Porque tiene mucha, mucha, mucha hambre Vamos a ver cómo come Mientras come ¿Tú le vas a hacer cositas con el libro? ¡Ah! Espera Julien Es que le quiere meter mano al putito Toma ¿Estáis viendo? Mira, 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 mira Mira, mira, mira Pero con la mano no Indy trae una servilleta Porfa Bueno, ahora cuando ve que a lo mejor le falta ¿Veis? ¿Veis? Que ella llora Y se mete los puños en la boca Porque quiere seguir comiendo Mira, mira ¡Mmm! ¡Qué rico! ¡Mmm! 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 Y mientras tanto, pues Su hermanito Dylan ¿Veis? Le está leyendo un libro Veréis, veréis cómo lo reclamo otra vez ¡Mmm! 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 Es que ahora, ¿sabéis qué pasa? Que cada vez que está comiendo Putito, pues Se le va a reír pero a carcajar Yo creo que es De la alegría que le da de comer Venga, dale tú, Dylan ¡Mmm! ¡Muy bien! ¡Mmm! 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 ¿Qué quiere más, Dylan? ¿Qué quiere más? Venga Venga, Dylan, dale ¡Mmm! Venga, ya te va, Dylan ¡Mmm! ¡Mmm! ¡M! ¡M! ¡Mmm! 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 ¡Es que se vea! Bueno, mirad, esto ya casi hecho Mirad Que pintas tiene Mirad, sueltecito, sueltecito ¿Cómo vais vosotros? Yo estoy comiendo así tono, picoteito, patatita Me encanta Y Yule Hola mis guindis Bueno, me paso por aquí para deciros que ya estoy mucho mejor Porque estamos recibiendo un montón de noticias buenas sobre el canal Que para los que no lo sabéis, porque seguro que hay alguien que no lo sabe Me han hackeado el canal Y nos han dicho que lo más seguro es que lo recupere Y bueno, también paso por aquí para deciros que voy a hacer en breve un sorteo en mi Instagram Súper, 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 súper chulo A mí me encanta Bueno, pues ahí tenéis a Indy detrás de cámara Así es ella, haciéndolo y estaría en su cuenta de Instagram Y sí, seguramente cuando ya esté este vídeo publicado Hayamos recuperado la cuenta de Indy de YouTube Que yo creo que sí Pero tenemos que deciros que sí, que estamos viviendo una auténtica pesadilla Porque es que vamos, ha sido horroroso todo De hecho, aquí dejamos el vídeo de Indy Donde ella explica cómo ha sucedido todo Y nada chicos, vamos a ir ya a lo que vamos De lo que va el vídeo Que está aquí Julen preparado A ver si ahora quiere decir Pa, pa Ahora lo más seguro que no lo quiera decir Porque ya sabéis que cuando estamos en el directo no es lo mismo que Vamos a ver Pa, pa ¿Cómo dice mi niño? Pa, 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 pa Mamá, vamos a salir la foto de los cinco meses ¿Cuál es su cumpleaños? Es verdad que hoy cumple Julen cinco meses Dilan Vamos a cantarle al bebé que cumple cinco meses Cúmpleme feliz Cúmpleme feliz Te deseamos todo Cúmpleme feliz Mira que guapo lo hemos puesto Que pareció un duende Cúcu Mira, mira que mono Cúcu Cúcu Pues vamos a intentar buscar un sitio gracioso Mira, es que aquí tenemos Un montón de chapas de todos los meses Mira, el ocho, el cuatro Esta con su nombre El uno Esto cuando cumple un añito Todo es de los meses Siete meses Once meses Muy bien, Dilan Oye Venga, ¿y dónde le ponemos ahora el cinco? ¿Tata? En nuestra cuenta de Instagram La dejamos por aquí Para que vayáis a visitar Todas las etapas de cada mes que le hemos ido haciendo fotos Mira, qué guapo Uy, qué mono Venga, papi, quítate que le vamos a hacer la foto A la de una A la de dos Y a la de Tres Amiguin, queremos que la hagáis capture Y nos la mandéis por Instagram Vale, que nos gusta mucho cuando hacéis eso Papá Bueno, aquí estamos otra vez Intentando de que Julen diga papá Es que ahora va a ser muy difícil Sí, me levanto un momento por si acaso Uy Uy Papá 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 Venga mi bebé Ahora no va a decir papá Que están todos los amiguin diciéndote Julen, Julen Papá ¿Cómo es? Papá Papá Tenemos que deciros que tenemos pruebas, eh Que a unas malas como no lo diga Os lo vamos a poner Lo que pasa es que nos gustaría que lo dijese aquí en realidad En el momento, en el instante En el directo Como es Julen, papá Y mirad los dientes, como lo tiene ya, tiene dos ¿Tiene los dientes? Uy, qué dientes Bueno, pues finalmente ha sido una cosa imposible Julen no le ha dado la gana de hacerlo Ni de decirlo Pero no os preocupéis porque lo vais a escuchar por aquí por audio Que hace dos días lo dijo Nos hizo tanta ilusión que corriendo lo grabamos Atento, atento ¿Veis? Ahí ha dicho papá Pero ahora Seguidamente Dijo otra palabra ¿Qué palabra crees que fue, chicos? Ponelo en los comentarios Dile Dile Tata ¿Qué dirías después? Tata, mamá Dile No lo sé Escuchalo, escuchalo vosotros mismos Mamá Mamá Dice Mamá Tata Si al principio dice tata Ella dice también tata Mira, va a ver A ver Lo ponemos, lo ponemos Tata 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 Mamá Ha dicho ya tata, papá Y mamá Sí A ver Vamos con otra vez Que dice tata Que yo no escuché tata ¿Eh? Mira Tata 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 Ay Qué mono Entonces nos gustó muchísimo Por eso mismo Hemos querido hacer el vlog Sí Para que vosotros también lo escucháis Pero no he querido Bueno chicos Aquí nos despedimos Porque vamos a ver una peli de navidad Vamos a ver una peli La 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 Bueno chicos, estoy escuchando Es que ya hemos cortado el vídeo, ¿vale? Hemos terminado de grabar, nos hemos tendido aquí en el sofá Jugamos un poco, a charlar Y ahora a su bola Pues se pone a decir Ta 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 Y lo hemos escuchado que ha dicho también Papá, papá Mira cómo te pega, mira cómo te pega Dila Ayúda Mira cómo se ríe, mira cómo se ríe con Dila Bueno, como ya podéis ver, está para comérselo Y hemos conseguido que diga papá Y tata Aquí sí Díganlo el rodillo Tata, bicho ¡Bien! ¿Le decimos lo que vamos a hacer, chicos? No, 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 chiquito ¡Curpurino! ¡Hola! ¡Qué bien huele! ¡Mamá, te hez vaca!